Y a veces lo que pensamos y lo que no pensamos, pero ahí está. Carlos Bruss, bienvenido señor. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está Miriam? Gracias por venir al programa. No, encantado. Congresista Cecilia Chacón, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Le agradezco también por venir. Esta es la derrota más grande de su vida, señor Bruss, porque le han dicho, entre otras cosas, en Twitter, que de nada sirvió que usted saliera del clóset, que de nada ha servido su campaña, que el pueblo peruano le ha dicho no. ¿No? Nada de eso creo que es cierto. Yo estoy muy satisfecho de esta primera batalla que hemos dado. Ningún país del mundo logró pasar legislaciones de este tipo al primer intento. Es difícil, es tratar de cambiarle el chip a la gente, chip que se le ha alimentado durante años de prejuicios sociales y religiosos. Mira, nos hemos dado durante año y medio un gran debate nacional. Creo que ha sido la ley que más se ha discutido en las casas, en las universidades, en los colegios, en las calles. Y ha sido un debate realmente alturado. Con la sola excepción del adjetivo de un cura del día de ayer, no he recibido insultos, vamos, aparte de las... Bueno, en las redes, la gente, la gente, la gente, la gente, todos son muy machitos escondidos detrás de una computadora, pero cara a cara nadie me ha insultado en absoluto, y menos en los debates, que hemos tenido debates aquí mismo, estuvimos con Marta Chávez, un debate muy apasionado, pero tú fuiste testigo, nunca hubo un adjetivo y una falta de respeto en absoluto. Cuando Bamparén le dice a usted, Maricón, ¿qué pasa por dentro, señor? Realmente me sorprendió sobremanera, porque que eso venga... No hay un cura cualquiera, ha sido un obispo, es un alto jerarquía de la Iglesia Católica, realmente me sorprendió. ¿Acepta sus disculpas? No. No porque... Tengo aquí la carta de cuál es el que se disculpa, pero tiene unas frases que yo no alcanzo a entender. La primera parte dice, sí, pido perdón si algún homosexual se ha ofendido. Por supuesto no menciona mi nombre, para la ofensa si mencionó mi nombre, para la disculpa no lo menciona. Pero no importa. Pero Bamparén tiene lo siguiente. Dice, si alguien se declara públicamente gay, haciendo gala de su situación, decir en lenguaje peruano lo mismo no es ofensa. Él dijo cuando me ofendió que en lenguaje peruano gay es maricón. O sea, decir en lenguaje peruano lo mismo no es ofensa. O sea, me está diciendo que va a volver a ofender si una persona dice públicamente que es gay. O sea, él ahora le va a decir maricón a Ricardo Morán que acaba de salir que es gay. Yo no acepto una disculpa a este tipo. Discúlpeme, Monseñor Bambaré, pero yo no acepto esta disculpa. Cuando a los homosexuales se les dice maricones y otros adjetivos, ¿cuál es la respuesta que a usted le provoca decir, pero que no lo dice por, obviamente, el cargo que tiene? Porque usted es un personaje público, porque no puede perder los papeles. Pero cuando alguien le dice maricón en la calle, y perdóneme que se lo diga así porque he escuchado 20 mil veces, alguna vez Beto Ortiz escribió también en una columna, que fue una de las primeras personas que hizo pública su homosexualidad, la cantidad de adjetivos que le caía en la calle. Cuando alguien le dice así, señor Bruce, ¿qué le provoca a usted contestar? Bueno, a mí no me pasa que reciba esos adjetivos por la calle. Y si me ocurriera un día, lo que pensaría entre mí, que pobre imbécil que está tomándose el tiempo de decir eso. Pero volviendo a lo que ha significado este año y medio, este milagros, hemos logrado tocar este tema, tú que eres comunicadora, por primera vez abiertamente. Sí, claro. Este tema es un tema tabú, es un tema que no se tocaba. Y hemos estado en las televisión, en las radios, en los colegios, en las calles, en las universidades, y hemos tocado por primera vez un tema que en efecto ha quedado en evidencia que hay una situación de injusticia ahí que está pendiente. Y además, en el debate de las ideas, hemos ganado. Fíjate, las cuatro instituciones del Estado que se les ha pedido opinión, Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, Fiscalía de la Nación y Poder Judicial, las cuatro han dicho que el proyecto de ley es constitucional y es positivo para la sociedad peruana y recomiendan que se apruebe. Esto era impensable cinco años atrás, que todas estas instituciones digan que efectivamente los gays deben reconocerse sus uniones y sus deberes y sus derechos. Eso también lo hemos logrado. Ahora, si hay congresistas que por sus prejuicios religiosos, por sus fobias, por sus inseguridades, por su bloqueo mental, no le quieren hacer caso a instituciones del Estado, ya yo no le puedo poner un cuchillo en el cuello. Pero que en el debate de la razón y el derecho, hemos ganado. Ahora, siempre en los países donde esto se ha aprobado, se ha tenido el apoyo decidido de los gobiernos. ¿Y usted no ha sentido que haya apoyo del presidente Humala? Mira, el abachelet en Chile apoyó y acá está lo de civil. Cash Kirchner en Argentina, Mujica en Uruguay, Obama en Estados Unidos. Humala ha estado callado. No solo callado, sino que hoy día, todos los congresistas de su bancada, sin excepción, votaron en contra. Él, que en su campaña le pidió el voto a los homosexuales, se fue al local del mall, firmó un acuerdo y que los iba a incluir y todos. Pues, acá está un engaño más del comandante Humala, que cuando era candidato ofreció el oro y el moro, y ahora los mandó a rodar y le ordenó a su bancada que todos voten en contra. Le afloró lo del cachaco y ahí está su visión homofóbica, que parece que es un signo que no va a poder separarse el humanismo de él. Congresista Chacón, hoy no se ha respetado la libertad, se ha privilegiado la discriminación, porque claro, yo he escuchado con mucha atención al reclamo de la comunidad gay, he seguido los debates públicos, como bien dice el congresista, eso se ha debatido en las universidades, en el mismo congreso, en las salas, he tenido la oportunidad de participar como moderadora. Y lo que ellos reclaman siempre es la libertad que tienen para unirse. Y hoy día, bueno, usted y Espadaro por Fuerza Popular han votado a favor, pero Rosas y, bueno, Tuvino no votaba, pero Tuvino estuvo ahí dando todos sus puntos en contra. ¿Hoy día se privilegió la discriminación? Bueno, yo no diría que la discriminación. Yo creo que también hay que ser tolerantes con aquellos que no piensan como nosotros. Yo he votado a favor, siempre apoyé desde un inicio la propuesta de Carlos, él sabía que contaba con mi apoyo desde un inicio. Creo que tiene que ver mucho también con un tema generacional, un tema de apertura, un tema de crianza, un tema cultural. La misma tolerancia que exigimos para las minorías, en este caso, los gays, también debemos detenerla con aquellos que no piensan como nosotros. Creo que hemos dado un primer gran paso. En esta oportunidad hemos sido cuatro legisladores quienes hemos votado a favor. Y estoy segura que en el siguiente Congreso los que vengan serán todavía muchos más. Yo, al igual que Carlos, creo que se ha dado un primer gran paso. Yo no creo que hayamos perdido. Yo creo que se ha ganado mucho en esta discusión. Efectivamente, nunca se ha aprobado una ley de este tipo al primer intento. No ha habido, además, apoyo del presidente de la República, a pesar que lo dijo en su campaña. ¿Usted también cree, como el congresista Bruce, que este ha sido un engaño electoral de Humala? Uno más, ¿no? Uno más. Yo quisiera saber dónde está el gas a 12 soles, dónde está el hospital en cada provincia, dónde está el apoyo, efectivamente, a las minorías, en este caso a los gays, cosa que no ha ocurrido. No es casualidad que muchas de las personas que ni siquiera están en la Comisión de Justicia hayan ido de parte del gobierno y hayan tenido un solo voto y un solo discurso, ¿no? En el caso de Fuerza Popular, se discutió como se discute todo internamente y democráticamente. Y se les dio libertad para el voto. Efectivamente, Keiko Fujimori, que es la lideresa de Fuerza Popular, nos dio un voto de conciencia para en esta ocasión poder votar de acuerdo a lo que cada uno cree, a lo que a cada uno le nace de los forros realmente y en lo que cada uno cree. ¿Y por qué usted votó a favor, señora Chaco? Porque yo creo que hay que... y más que un tema de... además, ¿no? Un tema de sentimientos, un tema de pareja, un tema de amor, que definitivamente es muy romántico y demás, pero que dentro del Congreso lo que se ve son básicamente los fundamentos de derecho y los fundamentos legales, creo que tienen absolutamente el mismo derecho que tienen cualquier otra persona. Hay algunos que dicen, son minoría y por lo tanto no se legisla a favor de ellos, totalmente en desacuerdo. Al contrario, las minorías tienen exactamente el mismo derecho que las mayorías a ser escuchadas y a ser protegidas por el Estado. Estamos viendo que existe una comunidad gay, nadie la va a ocultar, nadie la quiere negar, ni mucho menos. Está ahí. Y es obligación, creo yo, nuestro, que tenemos la facultad en estos instantes de darles esa protección, hacerlo. En mi caso ha sido un tema de convicción, un tema de conciencia. Yo quiero que mis hijos crezcan en un mundo mucho más abierto, en un mundo donde todos podamos respetarnos de acuerdo a nuestras propias diferencias y en ese sentido es que ha sido mi voto, un voto totalmente de conciencia. Y eso no significa que dentro del fujimorismo se está partiendo, ¿no? Que haya divisiones. Que haya divisiones, ¿no? Con mucho respeto y altura creo que se ha discutido esta norma. Más allá de algunos temas o adjetivos que de repente pudieron haber sonado medio raro, pero creo que en el calor del debate no fue ni siquiera la intención. Ha sido un debate bastante moderado y yo espero que se mantenga así también en las calles, ¿no? En las redes y en las calles. Sí, claro. Bueno, esto, y yo estoy convencida de que se va a hacer un tema para las próximas elecciones. Sí. Permítame ir a la pausa. Vamos a hablar de eso también. Yo creo que se instala desde ya uno de los grandes temas para las elecciones presidenciales y para las elecciones congresales. De hecho, me queda clarísimo que hoy se han decidido varios votos. Y que algunos creo, bueno, y eso depende también porque hay aficionados para cualquier tema. Pero al final el tema en discusión es el derecho, la libertad, la no discriminación. Después de la pausa voy a seguir conversando con Carlos Bruce y con Cecilia Chacón. Y después un tema que nos tiene que preocupar a todos, la prisión preventiva. Porque hay abusos y me van a perdonar, a partir del caso Polo Lórtiga, yo sinceramente cada día pienso más cuánta gente estará presa de manera indebida. Y Cecilia dice acá a mi papá. Bueno, su papá estuvo siete años. Siete años privada de libertad sin sentencia. Y luego el Tribunal Constitucional lo retira del juicio. Es una historia larguísima que todavía continúa. No, bueno, si yo entrevisté a su padre acá con toda la pesadilla de los ciudadanos. Pero la prisión preventiva. Enrique Gersi y el señor Nakazaki han decidido también debatir, conversar y nos van a explicar mejor a todos nosotros los excesos, abusos y bueno, cuándo se ejecuta bien la prisión preventiva y cuándo no. Ya regresamos. Carlos Bruce y Cecilia Chacón están hoy día aquí en el programa. Bueno, tengo que decir además que yo he invitado a los que se oponían, ¿ah? Nadie ha querido venir. Nadie ha dicho no. Dicen que hasta tienen citas parlamentarias. Ya, pues no. Bueno, en fin, no voy a decir quién me ha dado ese pretexto, pero nadie, ni Rosas, ni Tubino, ni Molina, nadie, no. Y Eguren dice que está viajando. Eguren, ¿fue sorpresivo o no esto que hizo? A mí me dejó, francamente, pensando lo que... Y luego se estableció la discusión con Mulder. ¿Le sorprendió Eguren o usted ya sabía que iba a votar en contra? Bueno, en realidad no me sorprende. El PPC nunca ha sido muy cercano a este tipo de cambios y temas. Siempre son bastante conservadores, por decirlo de alguna manera. Yo sí creo que el congresista Eguren tenía todo el derecho de emitir su opinión y su voto, pero en un tema donde en verdad el voto ni siquiera era necesario de parte de él, porque no había votos... Ustedes no votan. Porque no, efectivamente, o sea, no, no, igual no habían votos para aprobar la norma. Pero estaba claro que él no quería que pasara el dictamen. Sí, hubiera sido, creo, un poco más nivelado, tal vez, si es que él no emitía su voto, pero no está fuera del reglamento ni mucho menos. ¿A usted le sorprendió, congresista Bruce? Sí, porque generalmente, esto no es reglamentario, pero generalmente, los usos y costumbres, la Secretaría Técnica, que es un equipo de gente que el presidente de la Comisión arma, o sea, gente que trabaja para el presidente de la Comisión, prepara y elabora un preditamen. Y el presidente de la Comisión lo revisa, esto no me parece, esto sí, bueno, perfecto. Y el presidente de la Comisión generalmente defiende el preditamen que su equipo hizo. Eso, digo, generalmente, puede ocurrir que él puede optar por no defender su preditamen, pero es rarísimo, es como el lepido Cecilia, preparando un preditamen, ella lo expone, acá está todo, pero yo estoy en contra del trabajo que he hecho. Es raro, entonces, a la final, así usa la palabra, dice, los dos proyectos, los dos son constitucionales, los dos tienen asidero legal, pero yo creo que mejor es este. Claro, y al final está diciendo que es lo que quieren, ¿verdad? Me sorprendió que dijera... Sí, pero solamente una aclaración, puede sorprendernos o no, pero sí también es verdad que hay un secretario técnico que es de planta y no necesariamente se aprueba. No digo que sea ilegal, no es usual. Sí, se aprueba lo que el presidente dice o quiere, ¿no? Pero sin embargo, yo personalmente simplemente hubiera tratado de guardar... No hubiera votado, ni en favor ni en contra, no era necesario y no se hubiera... Bueno, hoy día, perdónenme ustedes que se los diga así, pero la mejor intervención fue la de Ricardo Morán en el Twitter. O sea, en pleno debate, ¡boom! Él puso los puntos sobre las ideas porque además ha dicho que es un hombre feliz, que no... Me parece fantástico si es que este debate ha ayudado justamente para que él se anime a hacer esto y ojalá muchas más personas... Es por eso te digo que no hay que estar tristes. Yo creo que ha sido un primer gran paso. Creo que este es el inicio... Es que es algo que me apena, señora Chacón. ...el inicio de algo muy positivo. Bueno, imagino que sucederá en el proceso, pero... Ojalá que muchos más chicos se animen efectivamente a decir su verdad y que no existan porque lo que es lamentable, y eso es lo que a veces no se toma en consideración, muchos adolescentes que a veces se suicidan porque se creen incomprendidos, porque ni siquiera el Estado los protege... Porque les hacen bullying. Porque les hacen bullying y el Estado no demuestra y no tiene una posición firme. Esperábamos esa posición firme del presidente en defensa de los derechos de absolutamente todos los ciudadanos, más aún de estos adolescentes que en muchas circunstancias su familia le da la espalda, sus amigos le dan la espalda y ahora ven que el mismo Estado les da la espalda. Bueno, pero quizás el presidente Humal está en contra. También ha debido decir... Pero que lo diga. Pero que lo diga, ¿no? No tiene problema de quedarse callado, y además que diga, ¿sabe qué? En la campaña pensaba en una cosa, ahora hay que a mí opinión, pienso esto, otra. Bueno, ok, pues ya la gente que creyó en él, que sepa que ya no se puede creer otra vez, ni en su partido. Congresista Bruce, el tema de los derechos de las minorías homosexuales, ¿va a ser uno de los ejes de la próxima campaña? Definitivamente, digamos, esta discusión ha culminado pocos meses antes del inicio de la campaña presidencial. Tú como periodista, cuando tengas aquí a un candidato presidencial, ¿qué cosa le has apuntado? Le voy a preguntar si está alguno de acuerdo con la... Algunos ya lo manifestaron, ¿no? Así es, es verdad. Keiko, 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 Keiko está de acuerdo. Keiko, que si no me equivoco, ha manifestado públicamente su opinión. ¿Y Rosas va a volver a candidatear por Keiko? Es que lo que pasa es que justamente creo que la apertura que pedimos en otros también la debemos de tener nosotros. No todos tienen que pensar igual. Ah, no, por supuesto. Hay gente, pues que, insisto, por su edad, su crianza, etcétera, no tiene la apertura que tal vez algunos sí tenemos. Entonces, eso también tendrá que tomar en cuenta a futuro las personas para emitir su voto. Ahora, en el tablero, Alan García ha dicho que está a favor. De acuerdo, de acuerdo. Pedro Pablo está a favor. Keiko está a favor. Bueno, Urresti no ha dicho nada, o si ha dicho... No ha dicho nada. No ha dicho nada, ¿no? ¿Sospecho qué cosa va a decir? ¿Cuál será su posición? ¿Qué sospecha usted? Que no va a estar a favor. Va a decir una cosa muy vaga, pero por su formación militar probablemente no esté a favor. ¿Su ex amigo Alejandro Toledo? Porque él ha ido y retrocedido, ¿no? Es más, a Elian Karp le echa la culpa a usted de haber instalado ese tema en la campaña electoral y hacerle perder puntos a Toledo. Sí, sí, eso te iba a comentar. Alejandro Toledo sí estaría a favor de una cosa de estas. ¿Ya? Su esposa no. Su esposa es homofóbica. ¿Elian es homofóbica? Sí, 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 sí. Lo dijo, además, no estoy diciendo ninguna cosa de privada, lo dijo públicamente en una reunión que habían 20 o 30 personas, con expresiones que son irrepetibles en televisión a pesar de la hora. ¿La bronca entre usted y ella fue básicamente por su identidad sexual? No, no, no. Fue porque ella quería aparecer mucho en la campaña y todos los focus groups decían que el peor, el más grande negativo que tenía Toledo era su esposa. Claro. Habría que esconderla, era mi trabajo como jefe de campaña. Claro, ahora, sí, bueno, y quedan algunos candidatos, pero usted también está convencido, porque, bueno, si se postula Mauricio Brad Pizza Díaz Canseco, él está a favor, me queda claro, tiene muchos amigos gays. El señor Valdés, no lo sé, pero también quiere ser presidente. Yehud Simón también quiere ser presidente. ¿Yehud está a favor? Sí. Sí, está a favor. Y, señora Chacón, ¿este tema va a ser un eje vital, esencial, importante en la próxima campaña? Yo creo que para el fujimorismo uno de los ejes principales va a ser efectivamente el reconocimiento de los derechos y obviamente los derechos humanos de todos los ciudadanos. Este es un tema de derechos, este es un tema de legalidad. No nos olvidemos que en esta norma se habla, por ejemplo, de temas patrimoniales. Dos personas que están juntas, si sean del mismo sexo, que construyen bienes en conjunto, puedan, al morir una, heredar lo que les corresponde, como en las parejas hoy existentes, reconocidas. Pero digamos, en la campaña electoral está claro que Keiko va a estar a favor. Ella ha manifestado que está a favor de este tema. Y otra cosa, siempre se trata de confundir en la discusión, y yo intervino como dos, tres veces en ese sentido para centralizar la discusión, porque no está en discusión en esta iniciativa legislativa el tema de la adopción, por ejemplo. No existe esa posibilidad en esa norma, y ha sido utilizada por quienes están en contra, de alguna manera para decir, ah, va a pasar esto, y esto es lo que va a suceder, etc. Y es totalmente falso. No está en discusión en eso. De acuerdo, pero el concepto de familia ha estado todo el tiempo sobre la mesa, congresista Bruce. Rosa, Stubino, Teófilo Gamar, bueno, en fin, todos los que están en contra, han dicho que hay una tergiversación del concepto de familia. Usted ha aclarado de alguna manera, pero no llega el mensaje. ¿Usted está tratando de tergiversar las cosas? ¿Está tratando de implantar un nuevo modelo familiar? Ellos dicen que no, que la Constitución dice que la familia es constituida por un padre y una madre, con fines para procrear. Y eso no es verdad. El Tribunal Constitucional, en varios fallos, ha dicho que la Constitución no establece un tipo cerrado de familia, sino que lo deja abierto. Porque las realidades te dicen que hay familias que no están constituidas por un padre, madre e hijo. A veces hay padre y madre de personas que no quieren tener hijos, entonces, ¿qué cosa? Ya no son familias. Hay que separarlas. O que no pueden tener hijos. O ocurre que muere el padre y queda la madre con su hija. Ah, ya como murió el padre, entonces hay que quitarle la hija porque ya no es una familia. Pues son una familia. O a veces el padre es soltero con su hijo. Yo tengo dos hijos, ¿qué soy? Son mi familia. Lo que pasa es que se habla de matrimonio entre hombre y mujer para fines de procreación. Pero ellos nunca han hablado de matrimonio. Pero justamente eso, acá es, justamente es todo lo contrario. Esto no es un matrimonio, es una unión civil que no es un matrimonio. Pero Marta Char no lo entiende así. Tratan de argumentar. Marta Char, debatiendo con Carlos Bruce, ha dicho que esta es la puerta para luego permitir el matrimonio, la unión entre un adulto y un niño. Nosotros no podemos legislar pensando en qué es lo que va a servir esta norma para ir hacia tal o cual. Cuando se dé una iniciativa legislativa sobre, no sé, sobre un adulto y un niño, pues nos opondremos tajantemente. No tiene una cosa nada que ver con la otra. Entonces, lo que se está tratando es utilizar argumentos asustando de alguna forma a la población para que la población se ponga de pie y esté en contra. Y presiona a los congresistas. Pero eso no es un tema de votos, Milagro. Si hubiera sido un tema de votos, yo hubiera estado en contra. Porque supuestamente, según las encuestas, más del 60% de la población está en contra y el resto está a favor. Esto no es un tema de votos. Esto es un tema de conciencia, un tema de derecho y un tema de defensa de minorías que necesitan ser parte integral de la sociedad como cualquier otra persona. Bueno, muy bien. Si, permíteme solamente 30 segundos. No quiero que termine esta noche sin decirle a esos adolescentes que descubren que son distintos y que pueden estar percibiendo de que se les nubla su futuro con lo que ha ocurrido hoy. Les quiero decir que les puedo garantizar que esto se va a aprobar. Que es el sentido de la historia. Que cada vez son más países los que aprueban legislación de este tipo. Y que duerman tranquilos esta noche porque vamos a seguir luchando para que ustedes no tengan que sufrir los que nos tocan sufrir a nosotros. Se va a aprobar en el próximo congreso. Se va a aprobar. Y no solamente eso, se habla de ello. Se habla de ello. Sí, por eso está bien que se discuta. Por supuesto. Y yo creo que lo dicho por Carlos es realmente positivo porque estamos preocupados por aquellos adolescentes, por aquellas personas que se sienten rechazadas y a veces cometen actos que ya no tienen retroceso. Y basta ya de discriminar. Sí, no hay derecho a discriminar a nadie por absolutamente ninguna razón. Bueno, muchas gracias, congresista Chacón, ya que se ha disparado la campaña electoral porque ya empezó. ¿Usted va a la reelección? ¿Va a postular de nuevo? Bueno, no sé. ¿Dependerá de mi partido? ¿Pero usted quiere? Mira, a veces sí, a veces no. O sea, usted está deshojando Margarita. Está deshojando Margarita a saber qué es lo que pasa. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Es una canción. Está bien, congresista Bruce, ¿ya decidió con quién? Todavía, ¿no? Todavía. Pero que vamos a participar, sí. Vamos a participar. Pero sigue entre Pedro Pablo y Alan. Son las dos personas con las cuales hemos conversado. Congresista Bruce, no se olvide de darme la noticia cuando ya lo decís. La primicia, la primicia. Hasta ahora está deshojando Margarita. Pero bueno, entre Pedro Pablo y... ¿Qué le han ofrecido? ¿La plancha? No, 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 no. No, solo congreso. No, no, no. Cuando uno habla de integrarse a un movimiento, no, no, no habla de cosas tan menudas. Ay, pero uno tiene que saber a qué va. Pero lo principal es saber qué cosa piensa hacer el candidato. Claro. No, porque tú... Para usted es importante... Eso es lo que tú vas a tener que defender después, ¿no? Ya, pero para usted es importante que tanto Alan como Pedro Pablo sí estén de acuerdo con iniciativa legislativa. Yo no apoyaría, no estaría en el proyecto político de alguien que esté en contra de la Unión Civil, obviamente. 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 Muy bien. Muchas gracias, congresista Bruce. Muchas gracias, congresista Chacón. Gracias por el tiempo. Ha sido una larga jornada para ellos. Me voy a la pausa. Regreso con los abogados Gersi y Nakazaki. Vamos a hablar de la prisión preventiva, porque cosas raras están pasando en el Perú. Ya regresamos. Gracias. Gracias.